¡Suscríbete al canal! 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 ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Extremadamente peligroso! Se han enviado unidades adicionales. Aviso a todas las unidades. No hay contacto visual con el sospechoso. Comienza la búsqueda por las inmediaciones. ¡Gracias! 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 Odio empaparme por la lluvia Avivo todas las unidades La búsqueda queda cancelada Repito, abandonen la búsqueda y regresen a la patrulla ¡No me quiero morir aquí! ¡El corazón me late a mi... ¡Dios! ¡Ayúdate a salir de esto! Si alguien se encuentra con ganas, me informan sobre un chaval negro armado en el Hollow ¡Ah! 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 ¡Suscríbete al canal! ¡Gracias! ¡En el fondo! ¡Gracias! ¡Gracias! Tiene que estar en algún sitio Vamos a seguir mirando Creo que va a disparar a alguien Buenos días ¿Qué tal estás? Tiene que estar en algún sitio Vamos a seguir mirando ¡No! Será mejor Soy curioso porque colgué toda su ropa interior en la cuerda. ¿Cómo cree que voy a acercarla si no? Aviso a todas las unidades. La búsqueda queda cancelada. Repito, abandonen la búsqueda y regresen a la patrulla. Repito, abandonen la búsqueda y regresen a la patrulla. Esta gente no ha oído hablar de un... Sal simboliza todo lo malo de este rincón retorcido de nuestra nación. Un puto asqueroso que cree que puede comprarse un nombre. ¿Qué puta mierda son las gallinejas? ¡Qué puta mierda son las gallines! ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! Jesse, solo estábamos charlando amigablemente un poco acerca de Richie Doucette. Escucha, yo no he hecho nada, ¿vale? No sé nada. Solo estaba dando un paseo por la calle y ella me agarró. Eso es todo. ¿Eres de la mafia sureña? No. Sí. Digo, mierda. Lo hice por el dinero, ¿vale? No tengo nada personal contra vosotros. Ni siquiera voy armado. ¿Dónde está, Doucette? Está... está en un parque de atracciones abandonado al este de aquí. ¿Baron Samerhi? ¿Qué coño hace ahí? Por lo que sé es porque estás destrozándolo todo. Georgie, Georgie está en pie de guerra. Quería a Richie muerto. Así que Richie pilló la heroína que quedaba y se largó. Dijo que iba a desaparecer hasta que arreglara las cosas con Georgie. ¿Cuántos hombres tiene? Joder, no sé. ¿Todos? Pásame el cuchillo. No, no, por favor. Yo no se ha hecho nada. Por favor, te lo suplico. ¡Mi madre! ¡Mi pobre madre! Vete, vamos. Podría avisar a Doucette. No es un peligro para nadie. Que corra a los brazos de su madre. Si te equivocas, saldrá muy caro. Si te equivocas, saldrá muy caro. O cristianas. Ese hijo de puta se queda con la emisora de radio. Lo que faltaba. Me voy a tener que llevar tu coche en canto. ¡Hijo, soy todavía tu madre! ¡Hijo, soy todavía tu madre! ¡Gracias! 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 ¿Qué te cuentas? No puedes cabrear a tantos putos negros y esperar que no reaccionen. Es un negro que le ven. ¡Gracias! 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 ¡Pero mejor que vayáis con cuidado porque no se sabe qué sorpresa os ha dejado el malvado varón tras cada esquina! ¡Gracias! 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 ¿Ah? ¡Gracias! ¡D ourspics! ¡Hay que protegerse con algo! ¿A quién coño tenemos aquí? ¡Que alguien acabe con él! ¡No dispare que van a tremen mientras yo viva! ¡Ahora vamos a resolverlo, hostias! Ese maldito negro ha desaparecido igual que el martes pasado. ¿Se piensa que voy a rendirme tan fácilmente? Yo no me rindo por ese hijo de puta. ¡Ahora vamos a resolverlo! ¡Ahora vamos a resolverlo! A la izquierda tenemos el Tío Vivo. Un bonito lugar para que no os metáis en problemas, chicas y chicos. Pero si sois más aventureros, puede que queráis seguir y conocer a los caipanes más feroces a este lado del baño. ¡Vámonos! ¡Arde, chaval! ¡Pero cuidado! ¡Diste oír a esos hijos! ¡No les gusta la charla de negra! ¡Ahora vamos a ver los campos de ellos! ¡Sigue aquí! ¿Qué pasa? Este está más tieso que un palo, joder. En algún momento asomará la cabeza. Te encontraremos, hijo de puta. ¡Créeme! ¡Cállate! ¡Vamos a mirar ahí! ¡Vamos a mirar! ¡Vamos a mirar! ¡Vamos a mirar! ¡Vamos a mirar! ¡No es un lugar donde descansar en paz! Por motivos de seguridad... ¡No me jodas! ¡No pensaba implicarme en esta mierda! ¡Es un poco tarde para arrepentimientos, gilipollas! ¡Así que ya puedes salir o yo mismo te meto un tiro! ¡Mierda! ¡Mierda! ¡Joder! ¡Vale! ¡No me jodas! 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 ¡Eh, hijo de puta! ¡Te envía a Jordi! ¡Toma! ¡Darte, chaval! ¡Ah, joder! ¡Me ha dado! ¡Eh, hijo de puta! ¡De mí a Jordi! ¿A qué tenemos aquí? ¿Pero qué? ¡Me pondré ahí! Es el poder del blanco. El chico ha salido espantado. Sigue aquí. ¡Vamos a mirar ahí! ¡Nos... ¡A cubierto! ¿Estás escondido, no? Ve a mirar si sigue ahí. ¡Vamos a mirar ahí! ¡Vamos a mirar ahí! ¡Nunca te librarás de mí, chaval! ¡Sí, chaval! ¡Ah, ah, ah, ah! ¡Eh, hijo de puta! ¡Sabemos que estás por aquí! ¡Sal! ¡Sal! ¡Y te prometemos que acabaremos rápido! ¡Sala y encuéntralo! ¡Lo quiero despellejar vivo yo mismo! ¡Sala y encuéntralo! ¡Sala y encuéntralo! ¡Hijo de puta! ¡Créeme! ¡Sala y encuéntralo! ¡Sala y encuéntralo! ¡Créeme! ¡Gracias! ¡Gracias! Si volváis a pisar tierra firme, id a buscar un jacabac bien frío a la pastelería del Dr. Yaya. ¡Para chuparse los dedos! ¡Gracias! ¡Será me! ¡Maldita sea!